Y ya a mi lado, a mi me pasé los años, a quien encontré mi deseo en amor, y fue el amor de mí. ¡Que se lo tragan! ¡Eche el buen abuelo! ¡Ay Diosito Santo! ¡Eso ha visto cabalos de vuelo! ¡Vamos a ver! ¡Aguén se lo quiera! ¡Aguén se lo quiera! ¡Eche el buen abuelo! ¡Aguén se lo quiera! ¡Aguén se lo quiera! ¡Aguén se lo quiera! ¡Aguén se lo quiera! ¡Ay Diosito Santo!